Ya tenemos entrevistas porque lo decíamos, a partir del viernes comienza este sexto gabinete binacional Bolivia-Perú con muchos temas que se estarán abordando para el desarrollo de ambos países y el fortalecimiento de las relaciones. Para ello, quiero darle la bienvenida en esta mañana al viceministro de Relaciones Exteriores, don Freddy Mamani, que está con nosotros. Viceministro, un gusto tenerlo en la vía y ala. Los saluda Milton Guzmán. Muy buenos días, Milton. Saludos a todos los que a esta hora de la mañana están en sintonía de la vía y ala. Efectivamente, este viernes 29 y sábado 30 de octubre se va a desarrollar el encuentro presidencial y sexto gabinete ministerial binacional Bolivia-Perú. El día 29, en el día, habrá una reunión técnica de los coordinadores de los 18 mesas de trabajo donde se van a revisar los informes finales de los cuatro ejes temáticos acordados ya en el 2019 en Hilo. Estas reuniones realmente se van a desarrollar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El día sábado 30 es el encuentro presidencial y sexto gabinete ministerial binacional Bolivia-Perú. Esta actividad comenzará, obviamente, a primera hora se arribará al presidente Pedro Castillo del Perú a nuestro país. A las nueve de la mañana está prevista la ofrenda floral. Entre las nueve y media y diez de la mañana habrá una reunión privada entre los presidentes, entre los jefes de Estado para abordar temas estratégicos de la agenda bilateral, precisamente a nivel presidencial. Entre las diez a doce del mediodía va a ser la plenaria plenaria del sexto gabinete ministerial binacional Bolivia-Perú donde, obviamente, se van a abordar los cuatro ejes temáticos, los 18 meses de trabajo y la revisión de los 107 compromisos que se habían arribado en el encuentro presidencial de Hilo en el 2019. A mediodía habrá la condecoración al presidente Castillo. Posteriormente, habrá la firma de acuerdos entre ambos países, memorándonos de entendimiento y, finalmente, la firma de la declaración presidencial, producto de esta negociación que se está realizando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, conjuntamente con nuestros pares en Perú. Ahí está prevista esta actividad para el día sábado 30 en la Casa Grande del Pueblo. Viceministro, ¿cuáles son esos cuatro ejes temáticos, por favor, en los cuales se va a basar este Gabinete Binacional? Estos cuatro ejes temáticos, precisamente, está el primer eje con medio ambiente y recursos hídricos transfronterizos. Ahí uno de los temas sensibles, precisamente, va a ser el tema del río Mauri-Mauri, la gestión integral de recursos hídricos del sistema TDPS de Zaguadero, Lago Popó y Salar de Coipasa, que es todo un sistema. Se va a hablar sobre el tema de la conservación y recuperación ambiental del lago Titicaca y su diversidad biológica, que hay varios compromisos que se han desarrollado. El segundo eje temático, que tiene que ver con seguridad y defensa, desde la cooperación de lucha contra el narcotráfico, el tema de la legitimación de ganancias ilícitas, de conformidad con los compromisos internacionales que se tienen en esta materia. Habrá cooperación en materia de seguridad, de defensa, de riesgo de desastres, en materia de cooperación judicial. El eje 3 está relacionado al desarrollo económico, políticas sociales y fortalecimiento institucional. Este eje tiene que ver con el desarrollo económico, con las políticas sociales, con los asuntos culturales y educativos y el fortalecimiento institucional precisamente en estos temas. Y finalmente, el eje 4 está relacionado con el tema de la infraestructura para la integración y el desarrollo. Aquí se va a hablar sobre el tema de la integración energética, agencia aduanera en hilo, desarrollo fronterizo, integración física y telecomunicaciones. Estos son los ejes temáticos que se abordarán el día 29 y 30 de octubre en el marco del encuentro presidencial y sexto gabinete ministerial binacional Bolivia-Perú. Viceministro, estos gabinetes binacionales son la máxima instancia de diálogo político que puede existir entre dos países. Y, por supuesto, las expectativas también son muy grandes. ¿Con cuántos ministros estaría llegando el presidente del Perú? Estamos hablando de alrededor de unos 19 ministros. En realidad, la delegación conformará alrededor de 50 a 60 autoridades, entre ministros, entre embajadores, directores, funcionarios del Perú. Ya nos han remitido las acreditaciones. Entonces, estamos hablando casi aproximadamente entre 50 a 60 delegados del Perú que se constituirá en el marco de este encuentro presidencial, el sexto gabinete ministerial binacional. Viceministro, lo decíamos, este ya es el sexto encuentro binacional o gabinete binacional. ¿Cuáles han sido ya los logros que se han ido consolidando a lo largo de este tiempo de encuentros a este nivel? Ha sido sustantivo en el marco de nuestro fortalecimiento bilateral, la cooperación sur-sur que se ha emprendido. Se han trabajado temas que tienen que ver precisamente con el tema de medio ambiente, recursos hídricos transfronterizos, el sistema TDPS, que está relacionado con la Autoridad Binacional de la Gotiticaca. Se ha trabajado en el tema de la recuperación ambiental, aunque todavía, digamos, se tiene varias problemáticas en ese contexto, pero se ha avanzado sustantivamente en el intercambio de la información que nos permite avanzar en la sostenibilidad de los temas que, obviamente, nos permiten avanzar en temas de seguridad y defensa. Como les mencionaba, uno de los temas es el tema de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos, legitimación de ganancias, que este es un tema bastante complejo, pero de conformidad a los compromisos internacionales tenemos que trabajar en temas de seguridad, defensa, el tema del contrabando, es uno de los temas precisamente que afecta a la economía de ambos países y sobre todo a nuestro país, es una cuestión muy importante trabajar, se está avanzando en temas sociales, en la frontera principalmente, hay varias iniciativas que se han desarrollado, uno de los temas, por ejemplo, en el tema medio ambiente, de cómo combatir la minería ilegal. Entonces, estamos trabajando arduamente en estos temas que se ha planteado, hoy seguramente en este encuentro se va a ya firmar algunos y se va a generar nuevos compromisos para seguir avanzando y en el marco del fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales, de amistad y cooperación con la hermana República del Perú. Claro que sí, somos países hermanos y hay demasiada coincidencia en lo cultural, en la producción y por supuesto esto genera la posibilidad de tener este trabajo conjunto. La balanza comercial, ¿cómo está con el Perú, viceministro? Estamos, estos últimos, después del golpe de Estado y la pandemia del COVID-19, afectó no solamente a nuestro país, sino a todos los países a nivel general, está recuperándose la economía en el marco de nuestras potencialidades que podemos exportar a través de puertos peruanos, el comercio por puerto de hilo ha superado sustancialmente estos datos técnicos obtendremos el día sábado, precisamente la administradora de puertos, ASP de Bolivia y EMAPO presentarán estos diagnósticos y fundamentalmente la propuesta en que se va a desarrollar los próximos años. Así que estamos con bastante actividad esta semana para desarrollar este gabinete ministerial. Claro, y el trabajo es intenso previo a que se desarrolle este gabinete binacional y entendemos que usted tiene también durante esta jornada muchísima actividad preparatoria para el sexto gabinete binacional. Viceministro, quiero agradecerle por su tiempo, sabemos lo ocupado que está y estaremos atentos a las conclusiones de este nuevo gabinete Bolivia-Perú. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con Avia Ayala. Muchísimas gracias a ustedes, estaremos informando permanentemente de las actividades y las acciones que se van a desarrollar en el marco de este encuentro presidencial y sexto gabinete ministerial binacional Bolivia-Perú. Muy buenos días. Gracias, era el viceministro de Relaciones Exteriores, haciendo referencia a los detalles de lo que va a ocurrir este fin de semana. Viernes y sábado, sexto gabinete binacional Bolivia-Perú. Recordemos que el último encuentro fue en Hilo, Perú, el 2019, el 25 de julio y se lograron consolidar varios acuerdos a la cabeza del presidente de ese entonces, Evo Morales Aima. Y por supuesto, la idea es consolidar y avanzar en todos los proyectos que se van teniendo de manera conjunta entre ambos países. Pero vamos a cambiar y vamos a hablar acerca de Bolivia.